¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Si todo está perdido, amor ¿Qué más puedes buscar si nada queda allá? Que alivie nuestro gran dolor Locura de un querer que ya no puede ser Si no se quiere más ¿Por qué volviste a mí? Si estando junto a ti Ay, yo siento Solo soledad ¿Qué piensas tú que estoy? Si todo te lo doy con tal que tú no vuelvas más Me puedes maldecir ¿Qué más puedo pedir? Si yo lo que deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Ay, si todo se perdió ¿Tú lo que hiciste así? ¿Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Pero yo no sé Si lo sentí ¿Qué culpa tengo yo? Ay, si todo se perdió Ay, si todo se perdió Ay, si todo se perdió No lo que hiciste así Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Pero yo no sé Si lo sentí Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Pero yo no sé Si lo sentí Si lo sentí Si lo sentí Gracias.